Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a ver un poquito sobre, vamos a continuar extrayendo información sobre la fórmula de Euler, que habíamos visto la vez pasada, que esta es la fórmula más bonita de las matemáticas, donde teníamos que la exponencial elevado a la i por pi menos 1 igual 0. Vamos a tratar de sacarle más provecho a esa fórmula, no tanto a esa fórmula evaluada en el ángulo igual a pi, sino que para un ángulo más general, y de esa manera vamos a ver que muchas de las cosas que antes estábamos escribiendo en una composición, en una representación polar de los números complejos, ahora puede ser un poquito más compacta gracias a esta fórmula de Euler. También vamos a ver un poco, vamos a empezar a explorar lo que son las funciones multivariadas, para que nos vayamos habituando con distintos aspectos sobre esto. Bueno, comenzamos, les comparto la pantalla y vamos a eso. Muy bien, entonces, cuando habíamos visto la fórmula de Euler anteriormente, nos habíamos dado cuenta primero que nada que había una relación bastante interesante entre lo que es la función exponencial, donde el cual su argumento de la función exponencial es básicamente un número imaginario puro, es un número imaginario, no un número complejo, pero solo con parte imaginaria. Por otro lado, esa misma función exponencial la podíamos relacionar con el número de Euler, como el número de Euler elevado a esa cantidad, pero una de las cosas más interesantes y más bonitas que aparece, es que aparece una relación entre lo que son las funciones trigonométricas y esta exponenciación de número complejo. Entonces, básicamente, estamos reemplazando, gracias a esta relación, conexión que hay entre exponenciales y funciones trigonométricas, que lo que antes conocíamos con la representación polar de un número complejo, que teníamos que escribir R por coseno de teta más I seno de teta, que era lo que estábamos escribiendo en las clases anteriores. Ahora, básicamente, podemos compactar esta parte de acá arriba, gracias a la fórmula de Euler, y podemos decir de forma mucho más rápida de escribir, que un número complejo lo podemos escribir como una cantidad, que es el módulo del número complejo, por E a la I teta. ¿Qué quiere decir? Básicamente, estamos reemplazando, estamos reemplazando lo que antes nosotros hacíamos con un gráfico, donde teníamos que nuestro punto lo podíamos descomponer en una parte que era su parte real y una parte que era la parte, o sea, una parte real y una parte imaginaria, donde cada una de estas partes estaba asociada a distintas características de nuestro número complejo. Si se acuerdan, esta era la parte I, esta era la parte X, este era el módulo de nuestro vector, o sea, de nuestro número complejo, que era igual a R, y de estas cantidades también podíamos sacar información sobre el ángulo teta, de tal manera que teníamos la representación cartesiana, que era la que habíamos iniciado el curso con esta, después habíamos escrito nuestro número complejo Z en términos de la representación polar, y ahora gracias a la fórmula de Euler podemos escribirla como un número directamente en términos de la exponencial compleja, o sea, la exponencial de valor I veces teta, donde teta es el ángulo que forma entre el eje real con la línea que conecta el cero con nuestro número complejo. Lo importante acá es que esto lo vamos a conocer como el módulo de nuestro número complejo, y lo que está acá arriba, el ángulo teta, a veces se le llama la fase, o el argumento, pero básicamente el ángulo que se extiende desde el eje real hasta donde se encuentra nuestro número complejo, la línea que conecta el origen con el número complejo. Teta va a ser un número que va a estar entre menos pi y pi, por lo tanto cada vez que demos una vuelta, que son factores más 2pi por k, donde cae un número entero, básicamente siempre vamos a rescalar el número teta, la variable teta, para que viva entre ese rango, entre menos pi y pi. Notar aquí que, sea como sea, nuestro ángulo teta tiene un sentido, que tal vez eso no lo habían visto, pero en este caso ya pueden darse cuenta que si vamos para allá, tenemos los ángulos teta positivos, y si vamos para el otro lado, tendríamos los ángulos teta que son con signo negativo. No es simplemente el ángulo entre estos dos elementos, sino es que el ángulo, pero con un sentido donde el punto de origen, o donde empezamos a medir el ángulo, es el eje real, y tiene que seguir el sentido antihorario para que se considere un ángulo con sentido positivo. Ya, cuando avancemos en esa dirección. Un poco la regla de la mano derecha que ya están habituados de utilizar en estos cursos. Muy bien. Entonces, una de las ventajas de utilizar esta anotación, o esta forma que saca partido de la exponencial, de la función exponencial, y de la representación polar, es que punto uno es una representación mucho más compacta, ya no tenemos que andar escribiendo coseno, más y seno, etcétera, etcétera, que sea como sea igual, puede ser bastante largo, dependiendo de la complejidad que tenga nuestro, o cuán complicado sea el número complejo que estamos utilizando. Pero, por otro lado, podemos utilizar las propiedades que nos brinda la exponencial. Por ejemplo, si se acuerdan, las propiedades que tiene una exponencial es que la exponencial de X por la exponencial de Y va a ser la exponencial de X más Y. Partiendo por eso. También que la exponencial de X evaluado a otro número va a ser la exponencial de ese número por X. Son propiedades que tienen las exponenciales que nosotros también lo estamos extendiendo a los números complejos. Muy bien. Entonces, esas propiedades nos van a servir de utilidad, especialmente, si queremos de nuevo tratar lo que era la multiplicación, que antes teníamos que empezar a sumar los cosenos con los senos, y hacer reglas de prostaféricis para reducir esos cosenos a cosas más pequeñas. Pero aquí nos damos cuenta que gracias a que estos factores básicamente sabemos cómo se multiplican, entonces, la multiplicación de dos números complejos con esta notación, utilizando la fórmula de Euler, es básicamente la multiplicación de los módulos, o sea, del R1 con el R2, y acá lo que estamos teniendo es la exponencial de I θ1 por la exponencial de I θ2, y básicamente eso ya sabemos que se nos va a traducir en la exponencial de I veces θ1 más θ2. Directamente, cuando estamos multiplicando los números complejos, con esta fórmula ya vemos que es más natural, o es más obvio ver que la multiplicación de los números complejos hace que los ángulos o las fases asociadas a cada número complejo se sumen, mientras que los largos de los números complejos se multipliquen, de tal manera que obtenemos otro número complejo donde ya podemos identificar directamente que el nuevo largo es la multiplicación, y la nueva fase es básicamente la suma, y eso nos va a dar el número complejo que queremos encontrar debido a la multiplicación. Ahora, lo que antes habíamos visto como la fórmula de de Moabre, que era la multiplicación de elevar a la enésima potencia un número complejo, nos damos cuenta de que también en este caso es bastante natural, ya que si elevamos el número complejo a la z, que equivale a multiplicar, o sea, si elevamos z a la n, que equivale a multiplicar n veces el número complejo z, nos damos cuenta que es básicamente r por e a la iθ elevado a la n, básicamente, por un lado nos va a quedar el módulo de nuestro número complejo a la n, este es un número real elevado a un número entero, directamente no hay problema, y la otra parte podemos utilizar la propiedad de los números de la exponencial compleja que nos dice que si lo elevamos a un número, básicamente, nos queda la multiplicación de los números en el argumento, entonces básicamente nos queda e a la i nθ, debido a que tenemos que trabajar sobre esta parte, que lo bueno de esto es que, bueno, esa es la propiedad que estamos utilizando, que aquí podemos leer de manera directa lo que es la fórmula de Demoabre, sin complicarnos tanto en hacer compactar los cosenos y cosas así para poder encontrar los factores, básicamente, leemos de acá que e a la iθ que es coseno de teta más i seno teta a la n es igual a, leemos lo del otro lado, coseno de el ángulo que está acá, que es nθ más i seno el ángulo que estaba arriba. Entonces, de esa manera, muchas de las fórmulas que vimos antes, directamente trabajando en la representación polar y un poquito trabajando con propiedades de los senos y cosenos, nacen o están ya muy intrínsecamente relacionadas con la naturaleza que tiene la función exponencial. Haciendo que la notación en esta en esta versión, en esta notación en forma de módulo más fase compleja, la exponencial del ángulo complejo, sea mucho más sencillo de trabajar. O sea, muchas de las propiedades que vimos antes ya venían incluidas en esta fórmula de Euler. Muy bien, ¿qué es lo otro importante? Lo otro importante acá es que el hecho de que nuestra nuestra nuestro número complejo o por lo menos que la fórmula de Euler que nos dice que E a la I teta vamos a ponerlo más más adelante que E a la I teta es básicamente coseno de teta más I seno de teta. Eso nos da una gracia ya que E a la menos I teta básicamente va a ser coseno de menos teta más I seno de menos teta. Ya sabemos que la función coseno es una función par y la función cero es una función impar. Entonces básicamente esto significa coseno de teta menos I seno de teta. Y si nos damos cuenta si hacemos la suma de E a la I teta más E a la I menos I teta si sumamos estos dos elementos que sería sumar ese elemento con ese elemento por ejemplo que está acá nos damos cuenta que las partes imaginarias una es directamente la contraria entonces se nos van a anular y esto que está acá nos está dando que es dos coseno de teta y eso por lo tanto es que coseno de teta va a ser E a la I teta menos E a la menos I teta partido por dos que es lo bueno de esto es que nuestras funciones complejas nuestras funciones trigonometrias coseno de teta se pueden explicar escribir en términos de funciones exponenciales imaginarias con el argumento imaginario entonces ahí ustedes pueden pensar ¿y de qué me sirve esto? bueno con el seno va a ser básicamente igual solamente hay que tener un factor dos I abajo perdón esto lo estaba sumando menos I teta partido por todo ahí la ventaja de esto es que muchas de las que antes teníamos en los cursos de cálculo por ejemplo o en otro tipo de curso a veces a ustedes les podía ver complicado hacer procedimientos que involucrasen funciones trigonométricas por ejemplo si alguien le complicaba hacer la derivada del coseno de teta porque al final se las tuvo que aprender que la derivada del coseno era seno y la derivada del seno menos coseno etcétera 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 todas las transformaciones acá ustedes podrían sacar ventaja al hecho de que la exponencial de I teta si ustedes la derivan siendo que la función exponencial tiene las propiedades de la función exponencial esto va a ser I veces la exponencial de I teta que es una función exponencial que estamos derivando con respecto a ese argumento entonces aquí nos vamos a dar cuenta que si hacemos la derivada de coseno sabiendo que el coseno sea como sea se expande en términos de exponenciales complejas aquí vamos a tener que la derivada del coseno va a ser básicamente la derivada de eso que está ahí arriba E a la I teta más E a la menos I teta partido por 2 bueno el factor un medio nos da lo mismo y nos va a quedar básicamente la derivada de E a la I teta más la derivada de E a la menos I teta y eso como todo el mundo es más o menos experto no tiene problemas derivando funciones exponenciales el primer término nos va a tirar I por E a la I teta y el segundo término tiene un menos I por eso nos va a tirar un menos I E a la menos I teta y si se dan cuenta podemos sacar el factor I adelante factor 2 nos va a quedar E a la I teta menos E a la menos I teta esto que está acá es básicamente si hacen el procedimiento similar aquí nos va a quedar I teta menos E a la menos I teta 2 I seno teta cuando te buscan esto esto es básicamente dos veces I seno teta por lo tanto la derivada del coseno utilizando simplemente las propiedades de la función exponencial nos va a dar que es menos seno teta que es lo que sabemos entonces en ese sentido del punto de vista de derivadas la representación en términos exponenciales complejas es bastante útil pero de la misma manera va a ser útil para el caso de cálculo donde aparecen funciones trigonométricas ya que también en el en el caso de estas integrales trigonométricas existían tablas con los valores con ya las formas más o menos precalculadas de algunos tipos de integrales que son las más comunes pero una de las ventajas de poder usar esta representación en términos de números complejos o sea exponenciales complejas es el hecho de que terminamos integrando solo funciones exponenciales e integrar funciones exponenciales es mucho más sencillo que integrar funciones trigonométricas cuando son senos por coseno y cosas así ya entonces por ejemplo este es un caso un ejercicio que aparece en el BOAS el que está en la sección 11 el problema 15 que básicamente nos piden integrar entre menos pipi seno de 2x por coseno de 3x dx entonces aquí tenemos que vamos a sacar partido de lo que recién estamos aprendiendo entonces en este caso seno de 2x coseno de 3x nosotros sabemos que los podemos escribir en términos bueno aquí tiene un 4 pero este es un 3 perdón eso es un menos nosotros podemos sacar partido de que estas funciones las podemos escribir en términos exponenciales complejas eso quiere decir que seno de 2x va a ser básicamente 1 partido por 2y que eso viene siempre con todos los senos e a la i 2x menos e a la menos i 2x y el coseno de 3x básicamente 1 medio por una fórmula análoga pero con la expresión para el coseno que sería e a la i 3x más e a la menos i 3x ya con el 1 medio adelante si los multiplicamos básicamente tenemos que hacer la composición de uno con el otro y nos vamos nos vamos a dar cuenta lo vamos a hacer rapidito para que no nos para que simplemente no nos basemos en esto que ya está calculado simplemente para que ustedes también lo puedan ver con calma entonces tenemos que el seno de 2x era 1 partido por 2y la exponencial de y 2x menos la exponencial de menos i 2x y eso tiene que estar multiplicado por esto que está acá 1 medio e a la i 3x más e a la i menos i 3x y básicamente la multiplicación de ambos seno de 2x por coseno de 3x primero vamos a tener el factor 1 partido por 4y que es la multiplicación de esos dos factores y después tenemos los dos términos que son el y 2x menos e a la menos y 2x e a la i 3x más e a la menos y 3x entonces tenemos el factor 1 partido por 4y tenemos los dos primeros y una de las cosas que sí sabemos de las exponenciales que era una de las ventajas es que la exponencial de a por la exponencial de b es la exponencial de a más b entonces en este caso la exponencial de 2x por la exponencial de 3x es básicamente el primer término va a dar la exponencial de i a la 5x y aquí es s con s el primero 2x con el segundo nos va a dar la exponencial de 2 menos 3 es menos 1 y después vienen los otros términos que son con el negativo con s entonces aquí nos va a dar la exponencial de menos 2 más 3 es 1 y el otro término que es no es con un más es con un menos el último término que es menos 2 con menos 3 que es menos 5 arreglándolo nomás un poquito seno de 2x coseno de 3x básicamente nos queda 4y agrupamos todo lo que están relacionados con x por un lado entonces aquí nos va a quedar e a la menos y x menos e a la y x y los que están regrupados por el otro lado nos queda e a la y 5x menos e a la menos y 5x que básicamente nos quedaron solamente funciones que cada una por una exponencial compleja con los signos que van intercalándose dependiendo si son más x menos x más 5 menos 5 que es lo que tenemos acá entonces ¿cuál es la ventaja? en este contexto a este punto que nuestra integral de esta multiplicación de funciones seno y coseno ahora es una integral de la suma de distintas funciones exponenciales y una de las cosas que sí sabemos de las integrales es que la integral de f de x más g de x si es que son funciones que son bonitas esta integral es básicamente la integral de f de x de x más la integral de g de x de x por lo tanto la integral de la multiplicación del seno por el coseno es básicamente hacer 1 2 3 4 4 integrales de una función exponencial y como bien sabemos las integrales de las funciones exponenciales son súper sencillas de realizar ya que en este caso nosotros sabemos que la integral de la exponencial de x en dx nos viene dando la misma exponencial entonces si simplemente en vez de x es y en x haciendo el cambio de variable renombrando etc etc nos va a dar que la integral de e a la y en x de x va a ser básicamente 1 partido por n partido por i por e a la y en x de que nos va a servir eso es básicamente que podemos hacer la integral ahora con incluyendo los límites de integración y eso significaría evaluar nuestra función entre menos pi y pi y en este caso va a ser 1 partido por i por n partido por i por n donde tenemos primero el término evaluado en pi menos el término o la función evaluada en pi menos la función evaluada en menos pi y esto y esto que está acá tiene pinta de seno de n pi y es lo que nos va a dar el resultado acá básicamente nos queda que esta integral que es la integral entre menos pi y pi de e a la i n x de x es básicamente 2 partido por n por seno de n pi que es lo que tenemos acá esa diferencia de exponenciales donde los argumentos también están intercalados de signos es básicamente una función seno y es lo que tenemos acá ahora cuál es la ventaja de eso es que nuestra integral si se dan cuenta son integrales entre menos pi de e a la i x e a la i x o menos i x falta un signo menos e a la i 5x más e 5x etc 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 y eso va a significar que tenemos que transformar cada uno de los términos de nuestras integrales en 2 partido por n donde n es cuántas veces se está multiplicando el factor x bien eso que va a significar que me faltó el signo menos i eso que va a significar que en nuestro caso como tenemos esa integral cuando n es igual a 1 que son esas dos funciones n igual a 1 nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar que la integral de cada una de esas dos partes va a ser básicamente 2 por seno de pi el seno de pi es 0 y estos dos implica que n es igual a 5 y por lo tanto nos va a quedar en este caso 2 quintos por seno de 5 pi y seno de 5 pi es básicamente 0 ya que seno de n pi donde n es un número impar es siempre 0 entonces por lo tanto nuestra integral que nos preguntaban en el ejercicio del Boas es básicamente vale 0 esto va a estar después relacionado con otras propiedades de las funciones seno y coseno cuando veamos la ecuación de Laplace pero esto ya es una una ventaja de que si antes si tienen que hacer la integral a mano y no se acuerdan cuáles son las reglas de integración para seno y coseno o no se acuerdan cuáles son el cambio variable que tienen que hacer o la sustitución trigonométrica para cada una de esas funciones pueden echar mano a la relación que existen en términos de funciones trigonométricas se va a demorar un poquito más porque tienen que expandir las funciones exponenciales pero el resultado es completamente equivalente a haberse acordado de cómo hacerlo de la otra manera bien entonces una de las ventajas de la fórmula de Euler como les tengo les vengo diciendo es que nos simplifica la vida en cuanto a escritura pero también a nivel de cálculo ya que todo lo que antes sabíamos como relación entre el doble del coseno del ángulo el coseno del ángulo doble las expresiones como seno coseno coseno menos seno por seno etcétera en términos de funciones exponenciales son mucho más fáciles de agarrar porque las reglas que siguen las funciones exponenciales son mucho más sencillas la multiplicación de las exponenciales elevar un exponencial a una potencia y básicamente la integral y derivada de funciones exponenciales entonces hay un paso a una simplificación un poquito más grande sobre estas funciones trigonómetros muy bien ahora vamos a empezar a ver un poquito de lo que son las funciones multivaluadas y qué implica eso para nuestro caso nosotros ya habíamos visto el caso por ejemplo de una función z cuadrado si se acuerdan lo que vimos con el matemática de la clase anterior es básicamente que si yo tengo z cuadrado y quiero ver qué parte del plano complejo donde vive la función z cuadrado o el plano w estoy cubriendo con mis funciones con mis puntos básicamente habíamos sacado dos resultados que todo el plano complejo o el plano z o sea todos los números complejos que tengan valor bueno eso rojo con rojo que tenga valor imaginario mayor que cero o sea la parte superior de nuestro plano complejo cubría todo el plano w ya sea la parte real positiva y la parte imaginaria positiva y negativa solamente necesitamos la mitad del plano z para cubrir todo el plano complejo ahora también nos damos cuenta que existía la mitad de abajo del plano complejo z y que también podía cubrir todo el plano w sin quedarnos con ningún espacio sin cubrir o sea básicamente teníamos una suerte de duplicidad necesitábamos la mitad del plano complejo para poder cubrir todo el todo el plano de salida de nuestra función entonces no había espacios donde poder esconderse en el plano w que no pudiera ser cubierto por el plano z y de hecho podemos cubrirlo por dos formas distintas entonces eso vamos a tratar de ver el caso en este caso esa misma función revisitándola es obvio de ver o mucho más fácil de visualizar utilizando la misma fórmula de Euler entonces aquí de nuevo juntamos un poquito lo que estábamos viendo antes porque según la anotación de Euler para el número complejo tendríamos que nuestra función que es w igual z cuadrado en la anotación de Euler sería r que el número w es básicamente r e a la i fi donde fi es el ángulo que forma en el plano w nuestro número z cuadrado es básicamente r cuadrado por e a la i dos teta ya que sería r por e a la i teta todo esto cuadrado entonces aquí ven que es directo entonces aquí ya ven la relación entre el largo o el módulo del número w con r que es el módulo de nuestro número complejo z aquí ya sacamos de forma directa sin tantas vueltas con el coseno y el seno que habíamos hecho la vez anterior que r va a ser igual a r cuadrado y que el ángulo o la fase de nuestro número complejo w va a ser siempre dos veces el ángulo del número complejo z ¿qué significa eso? que si nosotros variamos el módulo de z o el r chica entre 0 infinito eso va a implicar que nuestro número r grande se va a mover entre 0 infinito eso significa que si yo me muevo debería cambiar el color vamos a cambiar el color aquí mejor entonces si yo me muevo me importa la dirección yo voy a estar cubriendo sobre este plano todas las o sea no las direcciones pero el radio la distancia las vamos a cubrir desde 0 está infinito sin ningún problema ahora ¿qué pasa con los ángulos? yo sé que theta theta es un ángulo que va entre menos pi y pi que son que cubre todo el plano complejo en el plano z eso significa que cuando nos movamos entre menos pi menos pi y 0 para theta esto está cubriendo el ángulo menos 2 pi pi y 0 eso significa que estamos cubriendo eso significa que estamos cubriendo esta parte es el ángulo entre 0 y menos pi aquí nosotros estamos cubriendo entre menos 2 pi y 0 eso significa que estamos cubriendo menos 2 pi y 0 ya nos estamos dando una vuelta así cuando nos movemos de ese sentido y en el otro caso ya también pueden ver que cuando nos movamos de 0 a pi en el plano complejo vamos a ir de 0 a 2 pi en el plano W entonces de esa manera estamos aquí sale obvio darse cuenta que si nos movemos por la mitad de un plano o la mitad del otro igual vamos a estar dando una vuelta completa en el plano de salida ya entonces en ese sentido la fórmula de Euler siempre va a ser una de las herramientas fundamentales y es importante que ustedes la practiquen para poder entender mucho de estas cosas sobre el mapeo de funciones complejas bien entonces ahora nos vamos a ir a un caso un poquito más complicado y posteriormente vamos a pasar a un caso aún más complicado pero eso es la clase siguiente de hecho todavía tenemos tiempo entonces en este caso vamos a tomar la función raíz cuadrada eso significa que nuestro número complejo de salida es ahora la raíz cuadrada de z y nosotros como ya somos expertos con la fórmula de Euler ya sabemos que eso va a significar la raíz cuadrada de r que es un número real está bien definido y la raíz cuadrada recuerden que es equivalente a elevar a un medio entonces la raíz cuadrada de x es igual a elevar a un medio el número x eso va a significar que nuestra función exponencial que está ahí se va a transformar simplemente en E a la i teta medios donde r y teta son nuestros parámetros que definen nuestro número complejo z recuerden recuerden que z siempre va a ser r por e a la i teta con teta entre menos pi y pi ya porque eso nos define todo el plano complejo z entonces ya vemos acá que si nosotros solamente nos fijamos en el ángulo de nuestro de nuestro número complejo que va entre menos pi y pi vamos a tener que nuestro número complejo de salida el doble b o el ángulo que va a cubrir el ángulo el número z va a ser algo que viva entre menos pi medio y pi medio eso significa que no estamos cubriendo todo el plano complejo o sea básicamente lo que estamos teniendo es que si tenemos toda una circunferencia en el plano z en el plano w solo vamos a cubrir la mitad de este plano complejo no vamos a estar cubriendo todo el plano complejo w eso significa que se nos está quedando fuera parte del plano complejo w entonces a eso nos vamos a referir con funciones multivaladas porque necesitamos más planos complejos de partida para poder cubrir el plano complejo de salida del resultado de la función bien entonces vamos a a este punto vamos a utilizar matemática para verificar algunos de los conceptos que estamos viendo ahora entonces en este caso vamos a tomar vamos a considerar el mapeo de la función de la función raíz cuadrada vamos a mandar esto lo pueden ver mejor entonces vamos a hacer el mapeo de la función raíz cuadrada en matemática entonces si se dan cuenta nuestra función w es básicamente la raíz cuadrada de r por la exponencial de y teta medios que es lo que salía de nuestra descripción en términos de números complejos y la parte u y b van a ser la parte real e imagina simplemente para que matemática lo pueda graficar sin ningún problema entonces si nosotros hacemos eso básicamente vamos a graficar un área de nuestra de nuestro triángulo o sea de nuestra circunferencia una pequeña área nosotros vamos a poder cambiar el valor del límite de nuestra función entonces nos damos cuenta que si nosotros cubrimos la circunferencia básicamente la línea azul voy a cambiar el radio para que ustedes vean esto sería la región del espacio de parámetros del espacio w que se está cubriendo con nuestro mapeo y sea como sea si nosotros le damos una vuelta al plano complejo z solamente cubrimos la mitad de nuestra función ya después cuánto cubrimos depende del valor de r pero si se dan cuenta si r se va infinito la línea vamos a ponerlo hasta infinito vamos a poner hasta hasta 10 entonces si r se va infinito vamos a darle una vuelta a esto si r se va a valor muy grande eventualmente vamos a poder cubrir toda la mitad del plano complejo donde la cual tenga valores reales mayores que 0 para que lo vean lo único que depende aquí es cuánto vale r para cubrir más o menos el plano complejo pero lo importante es que necesitamos sea como sea que cuando tengamos una vuelta vamos a estar cubriendo solamente la mitad de este plano pero nosotros queremos cubrir todo el plano queremos saber que no hayan espacios que no podamos cubrir con nuestra función entonces para eso tenemos que irnos a un caso un poquito más general si se acuerdan nosotros podemos darnos varias vueltas o sea un mismo número complejo va a tener el ángulo más dos veces dos veces dos pi por k donde cae un número entero puede ser 0 1 menos 1 etc la cosa es que el hecho de que nos podemos dar muchas vueltas y sigamos representando el mismo número complejo va a ser el caso más general del número complejo que podemos escribir entonces eso quiere decir que si w sigue siendo la raíz cuadrada de z donde z es un número complejo nosotros en principio el número complejo podemos incluir este factor x o sea dos pi k en el sentido que z va a seguir siendo el mismo número z en sus coordenadas x más y y si es que lo escribimos como e a la i teta más dos kpi dos pi por k ya con k perteneciente a los enteros pero del punto de vista de la raíz cuadrada como hay que dividir por un dos eso va a implicar que ahora vamos a tener un factor ya sea si k es menos 1 vamos a tener un corrimiento en nuestra fase el número complejo de salida en un factor menos pi y si ponemos por ejemplo k igual 1 vamos a tener un factor igual pi entonces aquí ya saben si k son negativos van a ser menos pi por k y si los k son positivos van a ser más pi por k simplemente vamos a estar multiplicando el punto importante es que siempre nuestros números complejos van a tener que tener un ángulo que viva en este rango entre menos pi y pi entonces aquí nos damos cuenta de que con k igual a 2 básicamente nos vamos a estar dando una vuelta sobre esto mismo entonces si nos mantenemos en este rango nos damos cuenta de que con k menos 1 y k más 1 vamos a poder cubrir zonas que antes no eran accesibles solamente por el hecho de que teta viviese entre menos pi y pi entonces de nuevo si consideramos el rango entre 0 y pi para teta eso va a implicar que ahora con nuestro nuestra función phi nuestro ángulo phi que vive en la parte del plano complejo donde k igual a menos 1 ahora nuestro phi va a valer entre menos pi y menos pi medios eso significaría entre menos pi y menos pi medios para lo que sería nuestro gráfico y si tomamos la otra región que es entre menos pi teta y cero ahora vamos a estar cubriendo una región donde tenemos el valor pi medios y pi para nuestro ángulo phi este en el plano plano W ya eso es lo que podemos ver aquí en la matemática que obtenemos si es que en vez de llegar solo entre menos pi y pi nos extendemos a otra vueltita más dentro del plano complejo z entonces si nos seguimos extendiendo nos damos cuenta que ahora estamos cubriendo regiones que antes no teníamos por ejemplo ahí ya hemos cubierto un cuarto más y por último cuando terminamos de dar la segunda vuelta hemos cubierto todo el plano complejo con la región azul específicamente si lo extendemos hasta infinito nos damos cuenta que todo queda ahí y mientras consideramos menos tenemos distintas regiones entonces eso eso le vamos a llamar que vamos a estar trabajando en distintas ramas de lo que sería el plano complejo z entonces esto es lo que se conoce como hojas de Riemann y lo vamos a visualizar ahora de manera tratar de dibujarlo lo mejor posible en la diapositiva pero no me resultó muy bien pero básicamente lo que estamos sacando información en esta clase ya después vamos a ver que las hojas de Riemann pueden ser un poquito más complicadas es el hecho que nuestro plano complejo z lo podemos pensar como imagínense que es como una o sea debido a este hecho de que podemos cambiarnos en dos pi por k es básicamente como si fuera una torre de muchas monedas paradas donde nosotros básicamente estamos en la torre donde k igual a cero arriba va a estar la torre k igual a 1 k igual a menos 1 pero básicamente son todos el mismo número complejo porque ya sabemos que e a la i teta si le sumamos le restamos dos pi por k sigue siendo el mismo valor numérico ya entonces en ese sentido en el caso de la función raíz cuadrada nosotros nos damos cuenta que si nos movemos entre menos pi entre menos pi y pi vamos a estar cubriendo esta región del plano complejo que son los reales de doble b mayor que cero y si nos movemos entre las variables que estábamos acá vamos a estar cubriendo la región roja entonces eso yo creo que más o menos lo entendieron para la raíz cuadrada necesitamos darnos dos vueltas sobre el plano complejo para cubrir todo el plano complejo de salida ahora lo interesante es que debido a que la raíz cuadrada tiene esa particularidad que tenemos que cubrirlo dos veces básicamente nuestro plano complejo es un objeto que está entrecruzado ¿a qué me refiero? cuando yo parto de acá con menos pi con menos pi porque esta cosa ahora no me está rayando medio raro menos pi y me doy una vuelta por acá básicamente yo estoy cubriendo de aquí hasta acá hasta aquí estamos súper bien ahora cuando llego a este punto por decirlo así debido a la conexión que existe entre ese lado y ese lado que son el mismo número complejo si yo me acerco por acá a ese número complejo o por acá por el número complejo yo voy a estar llegando por dos lados distintos entonces como que cuando llego a este punto básicamente me teletransporto a la hoja de abajo de la hoja de rima y me sigo dando una vuelta por acá y eso significa que me sigo moviendo por aquí hasta que llego al otro lado donde me encuentro de nuevo con el mismo número complejo y eso equivale a que en este punto yo me estoy dando una vuelta y cuando llego a este punto me teletransporto para arriba a la primera hoja de rima la que estaba originalmente básicamente es como si fuera una espiral bueno no una espiral es como si fuera una hoja que esté doblada pero los dos extremos se conectan en el mismo punto es como si fuera no en análogo pero imagínense que es como una cinta de movius que tenemos una línea pero en este caso sería como una superficie tenemos un plano que si nosotros nos movemos continuamente vamos a estar dando una vuelta en el plano de salida pero en el plano original nos hemos tenido que dar dos vueltas para cubrirlo pero nosotros no nos damos cuenta que nos estamos moviendo entre las dos hojas para nosotros es un plano continuo pero desde afuera se vería que básicamente tenemos dos hemos dado dos veces dos vueltas al plano complejo para poder cubrir solamente una vuelta completa en el plano de salida eso desde el punto de vista de visualización por suerte como mi capacidad de dibujo es un poquito más limitada con el con el libre office pero lo podemos visualizar también en matemática básicamente esto sería un equivalente a la hoja de Riemann esto aquí tienen que ver un poquito los índices esto que está acá sería la parte real de Z y esta es la parte imaginaria de Z ya eso sería nuestro plano complejo real el plano Z esto estaría acá y lo que está acá abajo es básicamente la parte real de la raíz cuadrada de Z la parte real de W ya entonces si vemos lo que sería la hoja de Riemann más o menos nosotros cuando vemos el plano complejo lo vemos desde este punto desde esta perspectiva entre menos pi nos damos la vuelta quizás esto lo puedo agrandar más a ver entonces por ejemplo cuando vemos el plano complejo cuando lo hemos visto el plano complejo en los otros gráficos nosotros estamos viendo el plano complejo desde acá esto sería el plano complejo Z entonces nosotros en este plano nos damos cuenta que partimos desde aquí nos damos una vuelta y cuando volvemos a lo que sería el mismo número Z eso significa que en el plano W estamos exactamente al otro lado del plano complejo W entonces cuando hacemos eso básicamente nosotros nos estamos moviendo pasándonos a la otra hoja de Riemann para poder cubrir la otra mitad del plano complejo W entonces aquí nos damos de nuevo la vuelta volvemos a subir y después aquí nos volvemos a encontrar con el punto original al que partimos no sé si lo alcanzan a visualizar pero aquí pueden ver lo que les decía que es como una superficie como si fuera como una cinta de Moebius pero en este caso son las distintas ramas del plano complejo donde nos estamos moviendo esto está simplemente graficado en función de la parte real del Z del W pero básicamente lo que estábamos viendo en este caso cuando veíamos lo que está pasando con nuestra cinta entonces tenemos la primera cinta la primera rama de nuestro la primera hoja de Riemann que es hasta el factor pi y después vendría la segunda rama que sería hasta ese punto y ahí volvemos a comenzar de nuevo si damos una tercera vuelta le voy a poner hasta vamos a subir le vamos a poner hasta 10 pi para que nos demos harta vuelta sobre el plano complejo entonces si damos la primera vuelta cubrimos la mitad damos la segunda vuelta cubrimos la otra mitad a ver vamos a ponerlo como una animación mejor para que sea más no, ahí va muy rápido si damos la primera vuelta ya sabemos que cubrimos la mitad que es lo que acabamos de ver con las fórmulas si vamos por la segunda vuelta nos damos cuenta que en el plano azul que es el plano de salida vamos a estar cubriendo todo el plano complejo una vez y después si damos una tercera vuelta lo que vamos a estar haciendo es cubrir el plano complejo de salida otra vez más y así irlo allenando completamente aquí no sé por qué quedaron tantos triángulos pero más o menos eso es porque no le puse de evaluar bien los puntos pero bueno no 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 bueno no me acuerdo como era la opción para esto para que lo evalúe más puntos pero más o menos ustedes pueden darse cuenta que básicamente solo necesitamos dar dos vueltas para cubrir todo el plan complejo y todo lo extra es básicamente volver a repetir muy bien entonces cosa que vamos a empezar a ver la próxima clase el hecho es que hemos estado trabajando igual con funciones relativamente sencillas como la raíz cuadrada, como z al cuadrado pero como ya vimos la función exponencial la función trigonométrica son expresiones que son mucho más complicadas que simplemente elevar al cuadrado o sacar una raíz cuadrada lo mismo que hiciéramos en vez de elevar al cuadrado quisiéramos elevar a 2.2 a un número real ya nos complicaría la idea de la hoja de rima y vamos a ver cómo se podemos analizar esto de cuántas vueltas nos tenemos que dar en un plano para cubrir el otro qué nos va a entender la estructura y la riqueza que hay dentro de los números complejos muy bien, un par de ejercicios para que tengan para hacer durante el fin de semana empiecen a trabajar el capítulo de álgebra compleja del libro Boas todos los ejercicios que están ahí complementenlo con matemáticas bueno, estos dos ejercicios básicamente darse cuenta que identidades trigonométricas como mover el coseno en un factor pi medio es equivalente a la función seno lo pueden ver utilizando la fórmula de Euler y por otro lado también sacarle un poquito partido a las funciones complejas para darse cuenta que ustedes pueden calcular estos otros tipos de integrales con funciones trigonométricas y funciones exponenciales de una forma mucho más sencilla si es que usan la representación de las funciones trigonométricas en función de variables complejas muy bien entonces, lo que les estaba diciendo ya en la próxima semana la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son las funciones multivariadas pero más complicadas por eso empiezan a trabajar lo del Boas lo de álgebra compleja porque después de esto de funciones funciones multivariadas vamos a empezar a hacer un poquito de cálculo propiamente tal sacar derivadas e integrales de funciones complejas propiamente tal y para eso tenemos que irnos al teorema de Cochis y otro tipo de aspectos que son un poquito más técnicos pero ya que requieren más madurez de los conceptos que vieron ustedes en los cursos de cálculo entonces que trabajen esta otra parte que es básicamente cálculo en variables reales utilizando trucos de números complejos y también el álgebra de los números complejos para así cuando empecemos con la otra parte que ya viene siendo el cálculo en variables complejas propiamente tal estén más habituados a trabajar con estos números muy bien si hay dudas preguntas yo voy a parar por mientras la grabación la resolvamos después también un rato más tengo una reunión entonces quedamos hasta acá con la clase grabada y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión